el desfalco del copetrol fue bastante grande 3.800 millones de pesos se le tumbaron el copetrol con complejidad de la guerrilla del lm estos mismos guerrilleros que le están pidiendo a gustavo petro que financie su organización la fiscalía estaba detrás de estos manes desde el año 2016 pero al parecer un robo desde mucho tiempo antes 40 empresarios estaban desfalcando al copetrol y estos empresarios tenían contratos con la empresa petrolera y también estaban con todos los papeles legales y te decía y es que dentro de copetrol aún debe haber personas que que hurtan directamente desde allá que cuando ya han robado con facturación salen los camiones llenos los distribuyen a estaciones de servicios son entre comillas legal ya cuando hay un volumen grande de burtos robados pues simple y llaman y llanamente llaman a alguien al amigo al parcero al que piensa igual o el volumen tú la vaina era así viejo el lm y los grupos paramilitares robaban el petróleo del producto caño legón cohen usaban 20 camiones cisternas para transportar el petróleo robado y almacenarlos en tanques ubicados en los puertos de buenaventura cartagena y barranquilla bueno cerca de estos puertos ellos también traían petróleo en camiones cisternas hasta la mitad de sus capacidades y lo mezclaban con el petróleo extraído de copetrol claro que este petróleo si era legal porque estos manes eran los distribuidores a los encargados de distribuir este petróleo y lo montaban en estos camiones que estaban menos llenos mezclaban el petróleo y lo llevaban a los buques y era exportado este petróleo y lógicamente que ahí también había un fraude el presidente de colombia gustavo petro pide investigar a la empresa eco petróleo por lo que denomina el robo del siglo la dirección de investigación criminal e interpol están tratando de determinar si los empleados de la petrolera estatal estuvieron o no involucrados en el contrabando de crudo lo que uno no come mucho de cuenta es que la gente de copetrol no sabía esto porque en verdad amigos para que esta operación fuese un total éxito internamente en el petróleo tenían que saber esto y tenían que ser cómplices de estos más porque todos los días no explotan un heloducto y no todos los días el el en los barracos robaban el petróleo porque una explosión o unas válvulas legales son realmente supera sabido y esos tubos están monitoreados que si hay una fuga eso enseguida lo saben porque llevo esto no está llevando agua ni aguas residuales está llevando es petróleo y esto es representa mucho dinero así que este cuento de que eco petróleo es la víctima no hay que creerlo mucho realmente y quizás por eso el presidente de gustavo petro por medio de este twitter pide que haga una investigación interna contamos si de pronto no hubiese estado este gobierno si la región y efe esto daba a conocer los resultados de incautaciones y de capturas como las que se acaban de provocar en este momento pero por otro lado esto no dejamos de ver es que normalmente los medios nos tienen acostumbrados a mirar es el contrabando de hidrocarburos por parte de grupos ilícitos sí pero en este caso se trata de una estructura de alto nivel económico de empresarios la fiscalía ha hecho más de 150 incautaciones entre barcos edificios carros de alta gama y cuentas bancarias pero para estas investigaciones no sólo basta nombrar las empresas que participaron en este millonario robo sino también hay que dar nombres de las personas que fueron los grandes beneficiarios y que deben caerles todo el peso de la ley estos son personas que no le temen tanto a una cárcel sino que sean juzgados por su círculo social que sean expulsados de sus clubes sociales y pasar pena de ser señalados como ladrones y estafadores uno de los nombres más sonados es el señor hernando silva vikelbach que era el que compraba todo el petróleo y ahora este man no va a salir diciendo que él no tenía ni idea de que estaba comprando petróleo de contrabando porque es lo más seguro que vaya a decir que al cabo ese cuento no es muy increíble porque cuando a ti te está ofreciendo algo que es bastante costoso y te lo está ofreciendo muy pero muy barato porque se le da este personaje sería de la élite de criminales de cuello blanco grábense bien su cara es hernando silva vikelbach con 17 personas más de la alta sociedad de cartagena y 40 empresas que al parecer se habrían embolsillado la bobadita de 80 millones de dólares tanto protagonismo al señor silva primero porque el hombre es el primo hermano de la mujer el expresidente andrés pastrana y eso pues dirás tú ahí que tiene que ver eso bueno digamos que eso le sirve a la prensa para tratar de vender titulares segundo porque el hombre fue el que más tajada cogió de este fraude él sólo se empacó más de 80 mil millones de pesos casi 20 millones de dólares viejos se empacó este señor y esto viejo men es una vaina muy bien organizada que desde hace rato estaban jodiendo la riqueza de nuestro país y como ecopetrol genera muchas ganancias quizás no querían prestar tanta atención a esta problemática también afirma que se debe investigar si el robo contó con apoyo al interior de ecopetrol la empresa de petróleo más grande de colombia esta investigación incluye además intercepciones ilegales fotografías satelitales y otros elementos probatorios además de que estas compañías que ahora se encuentran bajo investigación están involucradas en otros procesos judiciales en este país uno de ellos es un proceso penal y otro es un proceso de extinción de dominios uno se pregunta es porque esta vaina estalló fue ahora no estalló antes porque no se tuvo en cuenta las declaraciones de los jefes paramilitares sobre estas operaciones que ya ellos habían dicho estaban haciendo porque el presidente petro insistió tanto en cambiar la junta directiva de petróleo y que cuando nombraron un nuevo directivo que petróleo no quería este lo que hizo fue que lo nombró a dedo pasándose por el forro la junta directiva será que ya sabía petróleo estaba pasando algo dentro de ecopetrol que hubiera pasado si petróleo no hace ese cambio de directivo de ecopetrol todo hubiera sido igual como si nada por lo general en estos millonarios rojos cuando las investigaciones llegan a un punto estás pillado estos entes investigadores lo que hacen es que negocian con las partes y cuando esto sale a flote compadres es porque realmente alguien quedó por fuera y soltó toda la lengua o sea empezó a cantarla toda y se forma todo este escándalo porque no creas que estos funcionarios que hacen estas investigaciones son unos tipos honrados que pillaron todo y formaron escándalo porque realmente eso no funciona así y en este país menos y este escándalo de ecopetrol le sirve mucho para mejorar la imagen de unas instituciones y también del gobierno déjame tu opinión sobre este tema yo lo leo suscríbete a mi canal dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.